Ay, a mí me agarraron aquí cantando. Bueno, compartiendo con todos ustedes un martes más, siempre especial, arrancando el mes de septiembre. Bueno, con esa vibra, con ese enfoque y con muchísimas ganas de lograr y llevarles a todos ustedes periodistas de bienestar, sí, y también compromiso. Llevar día a día, bueno, la oportunidad de comprometernos con nosotros mismos para crear una mejor versión y también para que cada día tenga un propósito. A mí me encanta realmente cada mañana despertar y decir, bueno, Fabi, ¿qué propósito quieres tener para el día de hoy? ¿Qué meta? ¿Qué logro? ¿Qué logro y qué paso te acerca? Justamente a esa meta que tienes establecida a mediano plazo. Así que es maravilloso realmente cuando llevamos una vida con propósito. Y hoy con un tema bastante interesante, vamos a arrancar el mes de septiembre, porque particularmente soy especialista en motivación y entonces me encantó cuando pude conocer, palpar y estar bien de cerca. Bueno, siguiendo el paso a paso del invitado de hoy. Cuando dice mitos de la motivación, hasta dónde tenemos un sistema de creencias. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, el tiempo de Dios es perfecto? El que temprano se levanta, a ver qué otra de las creencias siempre tenemos. Nunca se pierde porque siempre se aprende. Y entre esas, pues muchísimas más. Es lo que vamos a estar conversando con este maravilloso invitado en la jornada de hoy, en una nueva entrega de Periodismo de Bienestar. Es un venezolano. Yo voy a ir escribiendo por acá el tema que vamos a estar conversando y con quién. Mientras el invitado se va conectando, voy a dejar acá guardadito para que las personas aquí se vayan conectando y que los sepan justamente este tema de hoy, mitos de la motivación. A mí me encanta, con quien voy a tener el inmenso placer de establecer esta entrevista, y más que una entrevista puede ser, quiero llevarla como una tertulia. Una tertulia que nos conecte realmente a reflexionar porque, bueno, ese invitado que es venezolano y está actualmente residenciado en Estados Unidos, específicamente a Miami, bueno, nos viene justamente a debatir. Y eso me gusta de él. Es bastante polémico, pero no polémico por imposición, polémico por análisis, porque siembra y deja, a ver, mitos de la motivación junto a... Y nos invita a todos, pues, de alguna forma a conectar. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí lo tengo, mitos de la motivación. Junto, aquí les va el nombre. Lo tenía en expectativa, pero es que ya apareció mi súper invitado de hoy. Aquí tengo a José Jacinto Muñoz. Estoy dejando por acá guardadito para que entonces todos quienes comiencen a conectarse, tanto de su comunidad como la mía, pues, tengan el placer de unirse, de comentar, de exponer también su punto de vista. Inmenso placer saludarte a esta hora, José Jacinto, con quien voy así. Y comparta con todos nosotros, bueno, este tema tan interesante, donde él ha tenido oportunidad de establecer, pues, algunas conferencias online. Así que vamos a ver de qué se trata, hasta dónde realmente nos dejamos motivar, hasta dónde la motivación puede hacer efecto, hasta dónde realmente hace un antes y después, hasta dónde colabora, ayuda o nos aleja de eso que queremos. ¿Estás allí? Allí lo tengo. A ver, yo quiero que ustedes me confirmen si me ven bien, si escucha bien, porque yo estoy en Venezuela y a veces la señal acá, tengo varias opciones, a veces con data, a veces con Wi-Fi, a veces con otro. Y me dice que José está allí pensandito, pero quiero saber si es su señal o es la mía. Quisiera que me confirmaran si me están escuchando bien. Yo, de todas maneras, voy a hacer algo muy inteligente. Y es tener ambas opciones allí, turno al bate, como del béisbol. Bueno, me entendieron muy bien. Turno al bate, estamos listos. A ver, a ver, José salió. Yo me estoy cambiando de un Wi-Fi para el... Yo estoy segura que ahora sí vamos a lograr establecer este contacto. Sí, te escucho muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar atentos. Y bueno, en un tema bastante comprometedor, donde vamos a ir conociendo esos mitos. Ahora sí, José Jacinto Muñoz. Feliz. Mira, de este lado, de este lado, en Venezuela, arrancamos el mes, bueno, llenos de entusiasmo, de alegría y muy, muy motivados. Pero vamos a ver hasta dónde la motivación me dura. Porque cuando yo te sigo, te escucho, te veo, disfruto además de tus tertulias y de todo tu debate y polémica, digo, bueno, hasta dónde Fabi está bueno, hasta dónde te colabora. Bueno, mantenerte motivada. Y entonces es el tema que vamos a estar conversando en esta tarde maravillosa. Inmenso placer. Gracias por este regalo de regalarnos, de tu tiempo y de todos tus conocimientos. Los mitos de la motivación. Hasta dónde son ciertos, hasta dónde nos llevan. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te felicito por tu espacio, por tu trabajo, por tu dedicación. Siempre es positivo, maravilloso lo que haces y lo que le aportas al país y lo que le aportas a toda la gente que te escucha. Así que vamos a seguir adelante, siempre hacia adelante y dando lo mejor de ti. Sí, felicitaciones. Gracias, gracias. Tú vas conversando y yo voy colocando acá, bueno, el tema que vamos a estar compartiendo. Mitos de la motivación. ¿Qué te hizo, José, justamente llevar el tapete? Los mitos de la motivación. ¿Hasta dónde nos dejamos llevar realmente por frases, dichos, creencias? ¿Qué, bueno, nos hacen y qué mantener motivados? ¿Y hasta dónde debo romper ese paradigma de creencia, de pensamiento y realmente actuar de una forma distinta? Mira, muy interesante tu pregunta porque lo que me motivó directamente son las miles de horas de consultas personales que he dado a trabajar en privado con tantos brokers, vendedores, profesionales, artistas, la gente que a lo mejor tiene un éxito muy visible pero no saben lo que pasa por su mente, gente que estaba profundamente estancada pero todo era producto de una creencia y una interpretación equivocada de la realidad. Y lo más importante es que hay mucha frustración. Hay un elevado nivel de frustración. ¿Por qué? Porque la frustración es el resultado de las expectativas que te estás creando. Es decir, las expectativas que tú te puedas crear sobre la realidad van a determinar el tamaño de tu frustración y si tus expectativas son generadas desde el optimismo ingenuo, del optimismo poco inteligente o vamos a decirlo folclóricamente, desde el optimismo pendejo la frustración va a ser muy grande porque te estás creando metas, objetivos y visualizaciones absurdas. Ok. Entonces, a mí me preocupa, a mí me preocupa que mucha gente que trabaja el tema de la motivación en Venezuela y en muchas otras partes está viendo lo de la psicología de masa y que la gente necesita escuchar lo positivo y no lo negativo se han olvidado de una parte de la realidad. Ok. Una parte de la realidad que tiene que ser no satanizada sino evaluada y analizada y esa parte de la realidad no nos gusta escucharla porque es la parte no bonita de la historia. Ok. Desde tu experiencia, ¿qué te dice cuál es esa parte de la realidad que no quiero escuchar, que no quiero afrontar, que no quiero validar para realmente transformarla? Porque hasta no validarla, pues siempre va a estar allí y que oculta. ¿Cómo darle la cara? ¿Cómo saber? Mira, este, José, voy, te pido una consulta, una visita, una asesoría y te digo, Puncheli, tú sabes, yo quiero y entonces, bueno, te muestro todo ese optimismo bien llamado, como lo dijiste. ¿Cómo saber cuándo estoy motivada de embuste y cuándo realmente lo que me motiva o lo que quiero lograr es factible? Bueno, porque eso te lo va a decir tu estado de ánimo. Si una persona está profundamente frustrada es porque su optimismo no le ha funcionado. Ok. ¿Por dónde hay que comenzar? Hay que decirle a la gente, aunque esto suene duro, que aunque tú seas positivo, eso no te garantiza nada. Ok. No me ayude en nada que yo sea positiva, de que yo pueda ver las cosas de un punto de vista distinto. O sea, no te garantiza nada. Tú puedes ser positiva. No, yo soy positiva de que eso se va a dar. Está bien, eso es positivo porque está esperando lo mejor, pero eso no te va a garantizar de que se va a dar. Es distinto que tú le digas a la persona, apuesta a que eso se va a dar, pero tú dejas una parte a lo lógico de decir, pero es que nada está bajo control y tú no puedes asegurarle 100% a alguien que si lo visualiza, lo va a alcanzar. Porque es una estafa. Ok. ¿Entiendes? Ok. Es verdad, cuántas cosas tú has visualizado que no se te han dado, y a mí. Otras cosas sí se nos han dado, pero eso no garantiza nada. Porque al final nadie puede garantizar nada. Porque nada está bajo control. Entonces, ahí entra otro concepto, y esto lo viene hablando desde el siglo pasado Martin Heidegger, ese gran filósofo alemán, él lo decía, el gran existencialista histórico, filosófico. Él decía, los seres humanos son arrojados en un mundo de posibilidades. Ok. En un mundo de posibilidades, no en un mundo de certezas. Ok. Porque como nos tenemos la idea de lo seguro, como no hay nada seguro, y cuando nos damos cuenta que no es verdad, nos frustramos. ¿Y qué es lo peor? Que cuando te frustras, pierdes tu motivación. Entonces la gente está down. Está en el piso, porque dice, no, es que a mí nada me funciona. Es que el problema soy yo. Es que a lo mejor la culpa es mía. Es que yo tengo una maldición. Es que yo tengo un problema genético. Entonces la gente se frustra. Ay, él dice, mira, todo le va bien y a mí no. Y yo soy positivo, y yo hago las cosas bien y a mí no me salen. Porque eso es parte de la posibilidad y la realidad. Ok. Entonces, ¿dónde queda para José Jacinto Muñoz, sociólogo, me encanta que eres autor de Gente con Propósito, ¿dónde queda esa realidad, mito, tú nos dirás si es una creencia, de que yo soy responsable de todo lo que ocurra en mi vida? Que yo soy la creadora de los resultados de mi vida. ¿Dónde queda para ti esa parte? ¿Es cierto o no es? Absolutamente, absolutamente es cierto. Pero recuerda que, a menos yo, o sea, al momento que tú me empiezas a conocer, o la gente que está en mis capacitaciones, yo siempre enseño algo. Nunca me van a ver a mí tratando de analizar la realidad de manera dicotómica. Jamás. Ok. Y ese es el tema del abordamiento de la realidad de manera dicotómica. ¿Qué es dicotomía? Para explicarlo. Dicotomía es partir el objeto de estudio. Es decir, yo abordo una realidad, yo voy a analizar la realidad de manera dicotómica. Entonces, yo esa realidad, que tiene una parte mala, negativa, una parte muy positiva, yo la aparto y me quedo nada más con el pedacito positivo. Entonces, yo me enfoco ahí. Porque la otra partecita no existe. Yo soy de los que piensan, José Jacinto Muñoz, no tengo verdad absoluta, que las realidades hay que abordarlas de manera integradora, de manera adaptativa y de manera flexible. Una persona con pensamientos flexibles, además que se garantiza salud emocional y psicológica, también se va a garantizar desarrollar una de las mejores virtudes de un ser humano, que es el optimismo. Pero el optimismo, para mí, inteligente, racional, equilibrado. Equilibrado. Pero no, estamos empeñados en dicotomizar la realidad. Es decir, Ver solamente una cara de las opciones y no evaluar un todo. Exacto, no. Lo importante es que lo creas, que lo visualices. Deja a un lado la razón, pero ya va. ¿Por qué no las dos cosas? ¿Por qué no sumamos un poco de corazón, de creatividad, de ilusión, de sentimientos y un poco de lógica? ¿Por qué no las mezclamos? Porque si tú me dices a mí que es una y no la otra, te estás anclando a la dicotomía y estás generando un desequilibrio. No estás buscando un equilibrio. Y entonces ahí, en las expectativas equivocadas, entra la frustración y es cuando llega la depresión, llega la angustia. Porque no se me dan las cosas y porque el problema soy yo. Y qué feo es que alguien esté viviendo en culpa todo el tiempo, sintiéndose culpable de su fracaso. Y en un victimismo total. Ah, bueno. Muchas veces, y muchas veces creo que estás siendo bien optimista tú al decir que las personas se sienten mal y deprimidas porque todo es por su culpa. Creo que hay una muy delgada línea que es sin conocer de que tú también creaste esa realidad. Entonces todos son culpables de lo que a ti te ocurra menos tú. Esa es la otra parte de la dicotomía. Cuando realmente tú eres responsable y te puedes sentir mal por no saber romanejar o hasta donde eres tan irresponsable ingenuamente y todo el mundo es culpable de tus desgracias. Absolutamente, querida. Mira, yo pudiera como tratar de dar una síntesis de lo que venimos hablando en estos dos minutos. Si apostamos al pensamiento dicotómico, si apostamos al pensamiento fundamentalista, si apostamos al pensamiento dogmático, si apostamos al pensamiento oscurantista, no vamos a poder crear una motivación real y genuina. No la vamos a poder generar. Yo soy de los que piensan que para poder crear una motivación profunda, estructurada, real, tú tienes que apostar a un pensamiento flexible, a un pensamiento adaptativo y a un pensamiento equilibrado. Porque no hay forma de tener salud mental si andas permanentemente en desequilibrio. ¿Por qué nos tienen que estar totalmente? ¿Por qué Fabiola nos tienen que estar sometiendo todo el tiempo a dilemas? ¿O es una cosa o es la otra? No, sé positivo. Porque entonces si estás bravo y ves la cosa mal y tienes un momento de negatividad, estás mal. Estás mal. O es o no es. Esa dicotomía incluso propia de los fundamentalistas. No hay cosa más maravillosa que la fe que podamos tener en Dios. Los que tenemos una fe son cristianos. Pero ¿qué ha pasado con algunas religiones que se han anclado al fundamentalismo? Es la radicalización del pensamiento. Radical, radical. Una única opción. Pero tú no te puedes motivar sanamente con una sola opción todo el tiempo. Porque no le estás diciendo la verdad a la persona. Entonces hay que tener cuidado con esto, mira, con esto de las visualizaciones. Para mí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esto de créalo en tu mente. Créalo en tu mente. Si lo creaste en tu mente olvídate de la lógica. ¿Qué lógica el carajo? Bótala. Y nada más visualiza y siéntelo. Coño, eso es bonito, Fabiola, querida. Es bello escucharlo. Pero eso no es verdad. Porque la vida es de todo un poquito, de todo un poquito. Es razón, es lógica, es emoción, es sentimiento. Entonces yo cuando escucho a alguien que me habla con desequilibrio, yo ya no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque siento que hay un desequilibrio filosófico con el cual no me puedo conectar. Y yo estoy diciendo de señores, busquen el equilibrio donde sea, pero busquen el equilibrio, busquenlo. En el concepto, en el pensamiento, en la motivación, en todo, en el amor, en el sexo, en todo, en los negocios, en todo. Pero todo lo que se va a un polo es enfermizo. Y eso lo dice hasta la Biblia. La mucha miel, decía el rey Salomón, empalaga. Todo en extremo empalaga. Todo en extremo es tóxico, para mí. quiere decir entonces que una persona positiva para ti, para José Jacinto Muñoz, es esa que si debo ser positiva, evaluar todas las opciones que tengo antes de actuar y tomar una decisión y un compromiso. ¿Ok? Pero que si por algún motivo me sentí mal, pues también me lo permito. Es parte de la vida tener una bajada y una subida. Es un carrusel de emociones, tal vez. Correcto. Pero tampoco miré al otro extremo, ¿no? El extremo de pues no creo desde mi verdad que una persona negativa, pesimista, le puede ir bien en la vida si no ve este tipo de opciones dentro de su manual de posibilidades. Eso es. Para mí, eso es lo que yo planteo desde lo que para mí significa, Fabiola, un optimismo equilibrado porque respondiendo a tu pregunta, creo que la anterior, tú me decías pero entonces ¿crees o no crees, José Jacito? Yo te digo, yo creo en un concepto de la psicología conductual que se titula pensamiento racional. ¿Qué es el pensamiento racional? El pensamiento racional dice que es importante tener el control de mi vida pero también es importante reconocer que hay cosas que escapan de mi control. Yo creo mucho en eso, es decir, el yo aceptar de que soy finito, el yo aceptar de que soy vulnerable es parte de mi fortaleza como ser humano. Es importante tratar de tener el control de muchas cosas pero hay que reconocer y saber que por más que tú trates de tenerlo hay cosas que escapan de tu control. Ese saber dónde pongo mi mirada y dónde no invertí mi energía para mí es clave en el alto rendimiento. Por ejemplo, este es uno de los principios que a mí más me ha funcionado cuando he trabajado con atletas de alto rendimiento o cuando he trabajado con top producer o con broker que tienen una presión de estar facturando al mes 30 mil, 40 mil dólares mensual, 35 mil dólares mensual que están a altos niveles de competencia. Si te enfocas, si te pasas un milímetro no puedes controlar, vas a desbalancear tu fuerza. Tienes que buscar la manera de crear un equilibrio porque recuerda que tu enfoque, esto siempre lo enseño, es el resultado de tu atención y tu atención es el resultado de tus creencias. Por eso es que se habla de la economía de la economía cognitiva y por eso es que se habla de los sesgos atencionales porque la atención que Fabiola tenga o la atención que tenga José Jacinto va a determinar el tipo de enfoque que puedas tener. Pero si tu atención está atravesada por esquemas de incompetencia, por esquemas narcisistas, por esquemas de inseguridad, por esquemas de rechazo, difícilmente una persona va a poder desarrollar la creencia de que es merecedor de hacer grandes facturaciones mensualmente en su negocio porque no se lo está creyendo. Entonces, la creencia va a determinar la atención y la atención va a determinar el enfoque y el enfoque te va a dar resultados. Pero eso hay que trabajarlo, pero siempre con un matiz no dicotómico. Para mí la clave está en disminuir la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? Someternos a un dilema absurdo de que es una cosa o es la otra. Yo soy de los que dicen las dos cosas. ¿Por qué no las dos cosas? ¿Por qué no las tres cosas? ¿Por qué no integrar toda la realidad? Ok. Bueno, mira, integrar, se trata de eso. Posiblemente, pues, esa persona que es muy optimista, que es muy positiva, que siente que todo lo puede, que sí lo puede lograr y no lo logró, bueno, permitirse también esos momentos como bien, pues, ese mito de la motivación, el que fracasa nunca pierde. realmente perdemos o no perdemos, ganamos experiencia cuando creo que pierdo o no pierdo. ¿Cómo lo ves? Dentro de esa integración de vivencias que voy teniendo. ¿Cómo puedo actuar y tomar una nueva decisión en función de una sensación que me hizo sentir perdedora? ¿Cómo retomo? ¿Cómo me realineo manteniendo la integración de las emociones, la integración de los pensamientos? Teniendo claro algo que para mí ha sido fundamental, principalmente mi trabajo con deportistas. Que separen. Una cosa es fallar en algo. Una cosa es fracasar en algo como una acción o como un resultado. Y otra cosa es muy distinta sentirte fracasado. Son dos cosas totalmente diferentes. Voy a poner un ejemplo gráfico deportivo. ¿No? Imaginemos que tú y yo o cualquiera que me está viendo que conoce lo que es el lenguaje del béisbol, que es el deporte más importante en Venezuela. Entonces usted es bateador y usted va al plato a batear. Y a usted lo poncharon. Lo poncharon. ¿Tú sabes, Rafael, la que es eso? Claro, a mí me encanta. Claro. Y más cuando juega y más cuando juega. Yo te voy a decir, soy de portuguesa, adoptada por los larenzas, pero con un corazón de leona. ¿Cómo hago? Vamos bien, no me vas a tener el Magallanes. Ok. Está jugando el mejor equipo de Venezuela, Leones del Caracas. Ok. Leones del Caracas. Porque fue un resultado. Un resultado. ¿Qué es el fracaso? Escúchenme bien. Fracaso es un resultado infeliz. Eso es lo que es el fracaso. Es un resultado que no se dio como tú lo habías imaginado. Entonces, el fracaso como concepto etimológicamente existe, además, es un simple resultado. El problema está en que tú ese resultado lo lleves a una emoción y diga, como yo me ponché, entonces yo soy un fracasado. Son cosas totalmente diferentes. No, porque Abreu lo poncharon muchas veces en su carrera, pero él no permitía que ese episodio lo convirtiera en un fracasado como deportista. No, simplemente, bueno, me poncharon, corrijo, pienso, tendré otra oportunidad y lo volveré a intentar. Y en el siguiente ILEI veníamos a Abreu, ¿verdad, Fabiola? Contra tres hombres en base, contra el margen y un palo, un palo de honrón y se acabó el juego. Y ya, la gente se va a acordar de que a Abreu lo poncharon. No, a Abreu se acordó, oye, pero metí un honrón. Entonces, esa es la vida, la vida es, a veces me ponchan, a veces meto hit, a veces meto honrón, a veces bateo para doble play. Esa es la vida. Cuando yo no acepto y entiendo que el fracaso es tan legítimo como el éxito, el fracaso me atormenta. ¿Por qué me atormenta? Porque sigo arrastrando ese pensamiento dicotómico del que veníamos hablando de que es o ganas o pierdes. O ganas o pierdes. Pero no puedo evaluar la realidad diciendo ganar o perder forma parte de mi realidad, de mi dinámica personal. El perder es una opción. ¿Y pensar así no es ser positivo? Pensar así es ser una persona que maneja la frustración y que maneja el optimismo racional. Que por supuesto es una expresión de un positivista inteligente. Porque no voy a soltar el término, o sea, hablar de optimismo o hablar de positivismo no tiene por qué soltarnos de la racionalidad. No tiene por qué soltarnos de la racionalidad. Porque la racionalidad es un elemento tan inherente al ser humano como lo son las emociones. Entonces a mí me tendrán que convencer con argumentos quien sea que la lógica y que la razón la tenemos que guardar en el bolsillo. Ok. ¿Cómo compagino? ¿Cómo compagino, José Jacinto, justamente la razón con el sentir? A ver, entre gamas de invitados maravillosos de tu talla, pues, voy justamente tomando de uno y de otro. Y ciertamente, tomando el ejemplo del béisbol, ok, a Botabreu lo poncharon. Ese instante, ese tiempo acabó, se terminó y ese tiempo pasó a un pasado, ya no existe en el presente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces traemos al presente todos esos episodios. Hago este background para entonces introducir la pregunta. ¿Qué sucede si dentro de esa gama de opciones que son infinitas y yo puedo tomarlas que elijo antes de accionar? Bueno, me ubico también en las veces que he fracasado, me ubico en las veces que me poncharon y eso en mi presente me va a hacer abordar tomar una decisión desde el miedo. Estuvo enredada la cosa. ¿Por qué necesariamente tiene que ser abordada desde el miedo? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que el manejo de la temporalidad es algo que depende de la capacidad y formación psicológica de una persona. Si tú eres una persona vulnerable psicológicamente, una persona no entrenada desde el punto de vista psicológico, filosófico y conceptual, el pasado puede ser tu mayor tormenta existencial. Pero cuando la persona sabe, el pasado son hechos históricos que están ahí y que yo puedo tomarlos, bien sea, para aprender, para referenciar o para saber lo que no quiero volver a hacer y que mi presente es lo único que existe porque es lo real y que el futuro es una posibilidad pero que no existe, entonces yo entiendo que dentro de la temporalidad al presente es el que le va a dar más tiempo y más energía y más protagonismo. En el mesbol, por ejemplo, eso no pudiera darse. En el mesbol no podemos decir en el deporte y te puedo hablar de varios sectores profesionales, pero hablemos si quieres de ventas y hablemos de deporte. En el deporte hay algo que se llama data y la data cuántico es algo que queda en los registros. Ayer, por ejemplo, se estaba celebrando que el único, el único pelotero que fue capaz de dar seis hits en el viejo Yankee Stadium en toda la historia de la Grandes Ligas fue Omar Viquero. Imagínate tú, cuando tú recuerdas eso, tú recuerdas que un venezolano, esos son números, esos son historias. Claro. Eso traes al presente para referenciar pero también hay data muy negativa de deportistas que también la traen para referenciar y para explicar mejor el presente. Entonces, no tiene que pasar nada con la data, no tiene que pasar nada con los números, lo que pasa es que le huimos a los números porque los números nos exigen, le huimos a los números porque los números te dicen la verdad de cuánto estás avanzando o no. Es decir, no hay forma de avanzar si no están los números a tu alrededor, por eso es que existe la estadística, por eso es que existe lo cuántico, porque te dice, por ejemplo, yo tengo un negocio y ese negocio me dejó este mes una ganancia del 10% y el mes que viene yo llevo mis números y me llevo una ganancia del 20% cuantitativamente, tú puedes decir que existe, lo demás es análisis subjetivo, no, que yo me siento bien porque yo lo intenté, pero tienes déficit, no, no, pero eso no importa, que mi voluntad, mis ganas, ya va, tus ganas importan, tu actitud importa, pero tus números dicen que estás haciendo un desastre, huevón, con el negocio, un desastre, y no dan los números, y que dentro de ese perfil entonces dices, pero es que el tiempo de Dios es perfecto, ah, bueno, me voy por eso, tú lo que estás provocando en esta entrevista, claro, es que yo quiero provocarte, sacar lo mejor de ti, sí, porque este justamente me apoyo, bueno, en todos esos maravillosos poses que siempre dejas allí, pues, a la suspicacia de todos, y entonces hay todos esos refranes, pero que forman parte de una creencia colectiva, y entonces donde muchos están apoyándose, y en qué nos apoyamos, en ese pensamiento repetido millones de veces por una colectividad, y te los hago mío, y los asumo mío, y me apoyo además en ellos, y mientras te apoyes en ellos, no los vas a transformar, entonces digo, bueno, pero José, el tiempo de Dios es perfecto, por eso usted los números todavía no me dan. Claro. Pero está buena, está buena la pregunta. Ajá, ¿qué hago? Tiraste una recta de 90 millas. Sácala de control. Sí, vale, pero Fabiana y la gente que nos está viendo, es decir, cuando tú dices el tiempo de Dios es perfecto, es una frase que busca contemplar, es una frase que busca justificar, y yo digo lo siguiente, yo no creo que el tiempo de Dios sea perfecto, yo creo que el plan de Dios es perfecto, que es distinto, porque Dios es atemporal, Dios es omnipresente, Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso, eso está claro para los que somos cristianos, pero Dios no puede, Dios no puede determinar tu tiempo no porque no pueda, sino porque no quiere, porque si Dios se metiera en el tiempo del ser humano, fuésemos unas marionetas de Dios, y Dios nos creó con algo llamado albedrío, es decir, la voluntad que tiene el hombre y la mujer de decidir su propio destino, yo por lo menos soy de esa tendencia, yo con mis acciones, yo con mi trabajo, yo con mi enfoque, yo con mi racionalidad, yo con mi optimismo, puedo cambiar mi historia, y puedo hacer de mi vida una vida distinta, a pesar de que los pronósticos digan de que va a ser una locura mi vida, entonces, el tiempo de Dios para mí no es que es perfecto, es el plan de Dios que es perfecto, pero yo me encargo de que mi tiempo sea perfecto si yo entiendo lo que Él quiere para mí, son cosas muy distintas, entonces, esta creencia la han tomado como una cueva para protegerse aquellos que están con los brazos cruzados, y tienen 20 años diciendo, es que el tiempo de Dios es perfecto, y yo sigo en pobreza, yo sigo jodido, a mí nadie me conoce, nadie sabe que yo existo, pero el tiempo de Dios es perfecto, como que la miseria donde tú estás, la desgracia donde tú estás es culpa de Dios, porque Dios va a venir con una varita mágica y te va a tocar, y todo va a cambiar de la noche a la mañana, no, ese es el pensamiento de la lotería, ese es el pensamiento de la lotería, ese es el pensamiento de la fortuna y de la suerte, es un pensamiento ridículo, absurdo, la gente no lo quiere pensar porque eso es sentir que Él tiene la responsabilidad, no, yo prefiero sentir que el tiempo de Dios es perfecto porque Dios, yo le echo yo le echo la responsabilidad a Dios, Dios se encarga. Es que justamente lo que hablábamos, son tan dormidos en la vida, tan inconscientes con sus acciones que entonces pues lo más fácil es echarle la culpa hasta Dios y lo más fácil para no hacerte responsable y cambiar esa realidad que estás viviendo, pues entonces digamos que el tiempo de Dios es perfecto más que su propio plan, entonces realmente hasta donde ese optimismo o motivación realmente te aleja o te acerca a ese cambio transformador de resultados que quieres obtener. ¿Cómo sé José cuando voy encaminada? ¿Cómo sé qué me lo dice? ¿Mi razón o mi sentir? El equilibrio de ambas. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me dice mi José Fabi? Vas por buen camino. ¿Qué me lo indica? ¿Cómo sé yo que voy por buen camino? Porque hay frutos, frutos, resultados, result, hay resultados en tu vida, hay resultados. A veces hay resultados cuantitativos, a veces hay otro tipo de resultados, entonces me voy a otra muy buena frase. Bueno, no gano lo que quiero, pero es que ayuda a muchas personas. O el dinero no es importante, lo que importa son los valores y la información y el conocimiento. Cabezón, las dos cosas son importantes, coño, ¿hasta cuándo? No, no, mira, yo te voy a decir una vaina, yo te voy a decir una vaina, la gente que se la pasa con esa vaina, diciendo todo el tiempo, es que el dinero no importa, son los que están pelando bolas con el tiempo. Y entonces, a mí que no me vengan a hablar de bienestar y de prosperidad, los que andan quebrados. No, no, porque si yo estoy creciendo, sí, yo voy a crecer espiritualmente, yo voy a crecer intelectualmente, yo voy a crecer económicamente también, pero también tiene que crecer mi cuerpo. O sea, si yo hablo de bienestar y de crecimiento, cuando me vean, mi físico tiene que reflejar crecimiento, mi cartera tiene que reflejar crecimiento, mis relaciones tienen que reflejar crecimiento, pero no, es que el crecimiento solamente es en lo espiritual, pero en todo lo demás estoy quebrado, me la paso enfermo y pelando bolas. Allí tienen, el reflejo justamente, bueno, de acciones, de pensamientos, de enfoque y de atención. ¿Cómo redireccionarme? Estoy escuchando a José Jacinto hoy con Fabi y guau, me retumbó, me está haciendo resonancia de eso que me está diciendo, me estoy dando cuenta que la estoy pip, él lo dice, yo no, pero usted entendió. Aquí el grosero soy yo, no usted. Ajá, ok, pero yo entendía, lo estoy haciendo mal pues. ¿Cómo hago? ¿Cómo me redirecciono? ¿Por dónde comienzo? ¿Por la mente? ¿Por lo que siento? ¿Por lo que quiero lograr? ¿Por visualizar o no visualizar? ¿Cómo reacomodo todo este zaperoco que tengo? Todo en paralelo. Recuerda que hoy nos tenemos que llevar esa enseñanza. Se queda atrás esa visión de, bueno, primero el punto A y después voy no. Yo puedo empezar varias cosas al mismo tiempo. Ok. Yo voy a revisar creencias, voy a revisar creencias, voy a revisar mis resultados, voy a revisar mi motivación, voy a revisar mi planificación, voy a revisar mi estrategia, voy a revisar mis relaciones, voy a revisar mi cuerpo, voy a revisar mi espíritu, todo al mismo tiempo. Ese es el pensamiento integrador que todo lo puede integrar al mismo tiempo. Yo todos los días trato de mejorar tácticamente, trato de mejorar estratégicamente, trato de mejorar intelectualmente, trato de mejorar físicamente, todos los días trato de mejorar al unísono y nos quitamos esa visión cortadora que parte de la realidad dicotómica de, bueno, primero esto, primero vamos, vamos al diván, y vamos a regresar a tu pasado y vamos a pasar allí dos años pensando y pensando y pensando y después veremos si tu vida sirve para algo. No señor, no se debe oler. Al mismo tiempo todo, yo crezco aquí, yo crezco aquí, yo crezco aquí. ¿Por qué? Porque hoy estamos, Fabiola, mañana no sabemos, mañana no sabemos. La muerte es la realidad en nuestra existencia y no tenemos tanto tiempo como para ir haciendo las cosas pedacito por pedacito. Hazlo todo al unísono, lo podemos hacer simultáneamente, nos podemos mejorar en todos los aspectos. Mejorar y evaluar además no solamente el aspecto personal, el aspecto personal que es lo interno, pero también el aspecto personal que va combinado a lo externo. De qué manera realmente como me siento afuera, me siento adentro, se ve afuera. Realmente como estoy adentro, voy a estar afuera. Entonces también en consonancia porque somos seres sociales y ciertamente tengo un objetivo, pero el objetivo no es solo mío. De qué manera estoy realmente co-creando conmigo y con los demás. Porque puedo decir, me siento bien conmigo, espiritualmente estoy estable, mi cuerpo saludable, tengo bastantes dólares en la cuenta, pero lo demás que no me interese, cada quien que lo vea cómo resuelve. Eres de los que dentro de esa integración de pensamiento ¿debo también reintegrarme con el mundo externo? Bueno, Jesucristo lo decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo dice José Jacinto? Mira, que en la medida que alguien crece integralmente, en ese sentido va a ser difícil que no muestre expresiones de solidaridad. Yo conozco muy poca gente que tiene un sentimiento integral que al mismo tiempo no se fusione a los colectivos. Es que prácticamente no existe. A lo mejor los hay, pero es muy difícil. Si el crecimiento es orgánico, real, esa persona se va a vaciar en otro. Eso es natural. O sea, ni siquiera hay que decirlo. Ya sabes, si creces aquí, ahora vas a compartir allá. Es el que crece aquí automáticamente va a tocar a otros va a tocar a otros de inmediato. Así es. Es algo que está ahí. Es algo que está ahí. Bueno, miren, preguntan por allí si esto va a quedar grabado. Sí, a través de mi cuenta queda como IGTV, así que pueden verlo y a través de mi página de YouTube también. Así que por ambos canales van a poder disfrutar y volver a escuchar y volver a escuchar y ver todas las pateadas que hoy, pero de una manera bien reflexiva nos está dando José Jacinto. Te fuiste para Estados Unidos ya hace unos tres años. Quisiera pues que nos contaras dentro de todo ese crecimiento contigo para con la comunidad como sociólogo pues también tienes proyectos allá. Proyectos que, por cierto, hay algo por allí pronto que arranca el día jueves. Quienes preguntan por allí necesito una máster con él. Escuchen que aquí, 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 lo que voy a decir, ahí viene lo bueno. Bueno, vayan a mi bio en mi cuenta. Mi bio es José Jacinto MR. Me buscan allí, van a mi bio. Hay gente que me ha preguntado qué es una bio. Ya hay que explicar todo porque hay gente que no sabe. La bio está en la información de mi perfil. Ustedes ven mi foto. Dice el sociólogo, emprendedor, y al final el último link en letricas azules ese es la bio. Usted hace el link, usted hace clic ahí y va a ver el curso. Entonces usted va a ver los tipos de precios que hay, va a ver en qué consiste el máster. ¿Qué es esto? Esto no es un curso, esto es una experiencia. Donde así como tienen entrevistas permanentemente voy a hacer igual. Por supuesto, tengo lecturas seleccionadas, tengo videos seleccionados de trabajo que vamos a hacer y voy a tener algún tipo de metodología, algo parecida a una, este, a un máster universitario. Es decir, vamos a tener lecturas, vamos a tener ensayos, vamos a tener un trabajo de análisis, no repetir. A mí no me interesa que la gente repita lo que yo digo ni que la gente me, y por favor, no me pregunten en un curso denme tips. O sea, el que me dice tips le tiro la tiza por la cabeza. O sea, olvídense de tips. Ahorita el teléfono porque ahora todo es Zoom. Olvídense de tips. O sea, no hay que buscar tips, hay que buscar el concepto. Usted va, si quiere venir conmigo porque quiere ser un mejor vendedor. Vendedor en el sentido de que quiere facturar, quiere tener un alto rendimiento y quiere tratar de tener un mejor manejo emocional frente a la densidad, venga conmigo y porque quiere trabajar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me entreno contigo? ¿Cuánto tiempo necesito? Porque ahora, pues, decíamos antes que con 21 días era suficiente, pues ahora los nuevos estudios avalan que no, 21 días no son suficientes. ¿Cuánto tiempo me caso contigo y tú vas a ayudarme a transformar la realidad que hoy tengo? No, yo no doy fórmulas de tiempo. Yo generé un master curso de 39 horas porque no lo quería llevar más allá. Pero la transformación no va a depender de que sean 21 horas. ¿De qué depende? Dilo. Va a depender de tu voluntad. O sea, depende de la voluntad de la persona. No va a depender de que esté con el gurú más arrecho. Sí, te va a ayudar, te va a dar ideas, pero si alguien te vende la idea de que él te puede ayudar a cambiarte, no vayas para ese curso. Sal corriendo de esa manera. Porque es que nadie cambia a nadie. O sea, uno lo que hace es facilitar conceptos y dependiendo del nivel de talento que tenga el facilitador, la gente se va a ver muy conectada. Hay gente que se conecta también con otros que la gente lo ama escuchar y lo ama a una clase de él. Bueno, eso depende de talento. Entonces, a medida que yo tenga mejor talento para comunicar, la gente va a tener reflexiones más rápidas. Y si las reflexiones no aplican una economía cognitiva, sino que se abren a una nueva forma de ver el mundo, ahí van a venir decisiones que le van a cambiar la vida. Compromiso. Justamente, el compromiso pues que adquiera cada uno constancia, disciplina y definitivamente las ganas. Las ganas de crear una realidad distinta para tu vida. No es José Jacinto, aunque es excelente y brillante y lo están viendo, pero cualquier persona que le motive, le inspire y más allá de eso pues le haga clip a lo que usted está buscando, va a ser maravilloso. Lo importante es que usted quiera que usted haga porque muchas veces lo decido, lo decido pero no me mantengo. Todos los lunes muchos empiezan dietas pero ya el miércoles se salen. Muchos comienzo de mes, hoy sí, primero de septiembre, hoy sí arranco los ejercicios pero no llega todavía el jueves y ya dejo de hacer ejercicio. Entonces no solamente elegir, decidir, sino mantenerte haciendo eso. Y estoy segura que tú nos vas a ayudar y a colaborar a cómo me mantengo también en el tiempo. Claro, esa es la idea. Al final, yo lo que quiero es que la gente que va a mi seminario, yo estoy haciendo esto desde hace 15 años, yo quiero que la gente que vaya a un seminario como José Jacinto Muñoz tratar de que vea si sus creencias son creencias de jabón. Hay gente que tiene creencias como un jabón. Imagínate, imagínate que tu pensamiento sea un jabón y que de repente venga la circunstancia de la vida que es como una manguera y le empieces a pegar la presión del agua en la manguera a ese jabón. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a salir? Lo que va a salir de ahí es espuma. Entonces, tu creencia se convierte en espuma y esa espuma se diluye. Y es cuando la persona fue a todos los cursos, se leyó todos los libros, pero nunca construyó creencias sólidas porque las creencias estaban ancladas, era a episodio motivacional y no a conceptos, a conceptos. No es igual una persona que es optimista porque ha entendido con profundidad lo que es el optimismo a una persona que es optimista por naturaleza y porque... O porque otro le diga que lo sea. O porque le gustan los momentos de éxtasis. Es decir, son los que van de seminario en seminario para salir ¡Wow! ¡Qué bello! Y ahora con toda esta motivación mexicana que son unos carajos arrechísimos, ojo, la que en dos horas te hacen llorar y te dicen ¡Mierda! O sea, entonces lo escuchas a la media hora soy el mismo y la gente dice ¡Ay! Porque es que eso no funciona así. Eso te ayuda, es importante, pero lo que va a mancar la diferencia es que tú manejes el concepto. Es que tú manejes el concepto. Ahí va a mancar la diferencia. Ok, bueno, allí lo tienen. Jueves, ¿cuántas semanas? ¿Cuánto tiempo? Ya sabemos dónde ubicarte a través de tu bio. Va a ser desde este jueves 3 de septiembre hasta el último jueves de noviembre. Bueno, allí lo tienes. De 7 y media de la noche a 10 y media de la noche, todos los jueves. Todos los jueves. Allí lo tienes. Ya, realmente, lo que están quedando son cinco cupos. vamos a tener un grupo ya delimitado porque voy a trabajar individualmente con cada uno y no puede ser un grupo ilimitado y ya está. El grupo que está está representado ahorita en casi ocho países de América Latina y aquí Estados Unidos. Así que es un grupo multilaterale. Así que huele, oye, usted salva a hacer el life y vaya rapidito y lo ubica y concreta y arranca el jueves. Entonces, si de verdad quieres un cambio, que también, pues siempre lo digo, invierte en ti. Porque ese creo que es otro de los mitos. Quiero que hayan cambios en mi vida. Quiero lograr resultados distintos, pero quiero también que todo sea regalado. Y siempre digo que y siempre digo que aquello que no le das valor, tampoco tú mismo te estás valorando. Exactamente. Y voy a agregar algo a lo que acabas de decir. Hay gente, ¿saben qué? En las fiestas hay gente que le llaman los buscatequeños. Sí. Todos andan pescando por ahí pequeñito la empanadita, todo lo que... Y en una fiesta lo maravilloso es que les he regalado. Hay gente que con la educación ha hecho lo mismo. No todavía no ha considerado la idea de que para educar se tiene que invertir. Hay personas que se deshacen de 100, 200 dólares más fácil para comprar un par de zapatos o para una comida en un restaurante que para algo que le vaya a formar. Porque en su mente la educación es algo opcional o peor aún, la educación la consigo por ahí regalada. Entonces, quien piense así siempre lo he creído. Por ejemplo, los que son vendedores, Mundo de Real Estate, cualquier grupo de venta, aquel que es vendedor y aspira a tener algún día en su cuenta 20 mil dólares, 40 mil dólares, que tú veas tu saldo y digas tengo en mi cuenta 50 mil dólares, 100 mil dólares. Si nunca ha invertido en sí mismo ni siquiera 10 dólares, le voy a decir algo. Dudo mucho que algún día lo pueda tener. Dudo mucho. Porque si alguien quiere ver su cuenta bancaria arriba, eso va a ser proporcional al nivel de inversión. Eso es un principio de vida. Ah, puede que por un golpe le ocurra. Yo no tengo, no puedo generalizar, pero me parece que le va a costar muchísimo crecer financieramente si no es capaz de invertir en sí mismo, en lo que sea. Y eso hay que decirlo porque gente como tú y muchos otros que se dedican a esto se han preparado, como yo, para dar herramientas de altísimo nivel que pueden servir para que la persona mejore su vida. Yo lo he hecho y yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. Yo he invertido muchísimo en mi educación, muchísimo, a nivel universitario, posgrados, especialidades en varios países y todo eso se me ha revertido positivamente. Así que invertir en la educación no es perder el dinero. Allí lo tienen. Inmenso placer, un abrazo gigante de Venezuela hasta Miami deseando que pronto sea físicamente agradecida, bueno, por estas cachetadas maravillosas de reflexión que nos hacen despertar, que nos hacen reflexionar y decir, ya va, ¿cómo estoy haciendo? ¿cómo estoy pensando? ¿cómo estoy actuando? ¿y hacia dónde voy? Agradecida, José Jacinto Muñoz. Jueves, una cita con él. Gracias querida por tu atención de invitarme, te lo agradezco mucho. Un saludo a todos tus invitados. Espero que sigas haciendo el gran trabajo que estás haciendo. Todos estamos creciendo todos los días, todos nos estamos mejorando y recuerden, eres más de lo que dicen que eres y las cosas no son tan difíciles como dicen que son. Tenga eso siempre pendiente acá, formarnos, conceptos, busquen la motivación a través de conceptos donde se combine la lógica con la emoción y con la espiritualidad. Para mí, esa es una trilogía que no falla. Un abrazo. Ahí lo tienen, integración, fuerte abrazo, bendiciones para todos, una maravillosa tarde y nosotros una nueva cita el próximo jueves con un invitado que llega desde Bolivia. Así que bien atentos, cinco de la tarde, hora de Venezuela para una nueva entrega de Periodismo de Bienestar. Feliz tarde para todos, muchísimas gracias. Me voy por aquí. Gracias por ver el video.